Bueno, pues se nos acaba el tiempo y le hemos propuesto a nuestro invitado que haga un breve comentario sobre las elecciones en Venezuela y lo invitamos a grabar un programa completo que ya presentaremos en esta semana con él. Y bueno, ha aceptado Antonio Ledesma, que es político abogado venezolano, en su momento fue alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas. Y bueno, pues le agradezco, Antonio, que en estos primeros minutos de la conversación que tendremos nos dé su balance de lo que pasó electoralmente este fin de semana. ¿Cómo vio las cosas? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, estaba claro lo que iba a ocurrir en Venezuela. No hay elecciones libres en un país donde las instituciones del Estado están controladas por una dictadura que las utiliza a su leal saber y entender. Ganó el oficialismo, dicen las cifras. Perdió la democracia. Nadie ha ganado. No se puede concluir que alguien le saque ventaja a una estafa que se burla, primero, de la ciudadanía, que de buena fe acude, los pocos que acudieron. Y en segundo lugar, cuando es evidente que el régimen ha manipulado los procesos de votación, de escrutinio y que usa una feroz presión para influir en el ánimo de los pocos ciudadanos que asisten a votar estos procesos. A reserva de hablarlo más ampliamente en el programa que grabaremos, Antonio, en un momento más, dijo Nicolás Maduro que no hay condiciones para seguir sentado a la mesa dialogando en México con la oposición de su país. Sobre este punto, ¿qué me dice, Antonio? Es que Maduro está haciendo una confesión porque ciertamente con un tirano como él no podemos esperar nada de solución de un diálogo. En Venezuela han habido más de 10 procesos de diálogo y todos han terminado como otra gran estafa la confianza de la comunidad internacional. Diálogos auspiciados por los Estados Unidos, diálogos auspiciados por el Vaticano, diálogos en que ha interactuado la propia OEA o el gobierno o el reino de Oslo. Y todos esos diálogos han terminado, como ya sabemos, el régimen de Chávez en su tiempo y ahora de Maduro, deshonrando los compromisos que allí se asumen. Bueno, pues queda su planteamiento, queda el planteamiento de Maduro sobre Alex Saab, a quien identifica como un diplomático. Y pues está adjudicándole a los Estados Unidos directamente la responsabilidad de por qué no continúa un diálogo con la oposición en México, literalmente así lo está planteando. Bueno, es como que si el gobierno de México planteara que se sale de la OEA o de la ONU si no liberan al Chapo Guzmán. Eso es un chantaje inaceptable. Maduro estaba defendiendo a su testaferro. Bueno, pues se acabó el tiempo, Antonio. Ahora retomamos el hilo para la conversación que sostendremos más amplia sobre Venezuela y lo que está ocurriendo. En un momento donde también estamos siguiendo de cerca las informaciones hace pocos días del Fondo Monetario Internacional, que coloca a Venezuela en una situación mucho más allá de lo crítico, en lo impensable para el continente, que Venezuela esté en los niveles de pobreza que ha tenido Haití. Y esto, desde luego, nos habla de una circunstancia de la cual, evidentemente, pues hay que hacerse cargo. ¡Gracias! ¡Gracias!